Entonces, en el Perú hay nueve millones de hogares. Eso es lo que está establecido, nueve millones de hogares. Afectados porque se han quedado sin un ingreso fijo, en planilla, en un sueldo. Como gobierno, es que a esos seis millones ochocientos mil hogares le vamos a dar una canasta básica regular en efectivo que es setecientos sesenta soles. ¿Cuánto eso es en dinero? Ochocientos seis millones ochocientos mil hogares. Por setecientos sesenta soles, es más o menos cinco mil ciento sesenta millones de soles. Esta medida de apoyo a los hogares que requieren una inyección económica para que puedan atender sus necesidades básicas, cuesta al erario nacional, al tesoro público, cinco mil ciento sesenta millones de soles. Y ya lo estamos pagando. El informe que hemos recibido hoy de parte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, del Ministerio de Trabajo, es que más o menos ya, con lo que se dio en el mes pasado, y lo que ya vamos dando en este mes, de este compromiso de dar una inyección económica a los hogares que necesitan del Perú, que cubre y que alcanza un monto de cinco mil ciento sesenta millones, más o menos a la fecha de hoy, ya se han transferido alrededor de dos mil millones de soles, que ya están en los hogares, alrededor, sumando los diferentes padrones que se han ido elaborando. Y aquí hemos pedido compromisos a los ministros, porque cuando hay necesidad, tenemos que cumplir dentro de los plazos. Vamos a llegar, de esos cinco mil cien millones, a fines de mayo, a haber transferido alrededor de cuatro mil millones. Es decir, de aquí a fin de mes, tenemos que transferir setecientos sesenta a una familia, a otra familia, a otra, a otra, a otra, que sumado van a ser dos mil adicionales. Con los dos mil que ya se han transferido, son más o menos cuatro mil de los cinco mil ciento sesenta millones. Entonces va a quedar todavía mil ciento sesenta millones de soles que son parte de los programas sociales que han recibido ya un depósito el mes pasado, pero también son las familias que requieren un mayor trabajo de ubicación dentro de los padrones y que por eso también por su lejanía, su dispersión, estamos programando para que este pago sea en el mes de junio, la primera quincena de junio. Si se dan cuenta, el esfuerzo más grande va a recaer en este mes, de los cinco mil ciento y pico millones en el mes de mayo, ya van a estar en los hogares disponibles para su uso alrededor de cuatro mil millones de soles. Para poder llegar hasta el último lugar, ya tenemos que usar no solamente los mecanismos de la banca, el sistema financiero, sino tenemos que ver transporte de valores, porque hay sitios donde tenemos que llegar con el dinero prácticamente en efectivo, por lo distante que se encuentra. Tenemos que usar los más de cuatrocientos cincuenta tambos que tenemos distribuidos en las regiones, en los sitios más alejados, para ahí también que sean los centros de pago para esas familias, esos hogares que están alejados, dispersos, pero que también tienen que recibir el apoyo económico del Estado en este momento difícil. Y entonces, mayo va a ser el mes clave de la transferencia económica de este bono de setecientos sesenta. Y en junio, reactivamos los comedores populares. Porque también, como estábamos en la etapa más difícil del contagio del virus, también cerraron los comedores populares. Y ahí teníamos ese gran dilema. ¿Cómo evitamos el contagio y cómo logramos que llegue una alimentación a más de setecientos mil usuarios que hacen uso de los comedores populares y que ahora no pueden ser atendidos porque están cerrados los comedores populares? Entonces, ya hoy también nos ha presentado la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social un cronograma para que a partir del mes de junio podamos nuevamente reactivar los comedores populares en Lima y en todas las regiones del Perú. Básicamente, la fuerza de los comedores populares está en los distritos más populosos de Lima, pero principalmente en las provincias y regiones del país. Se está coordinando ya con los alcaldes para que terminen los procesos de compra de alimentos para que de manera articulada podamos lanzar. A partir de la primera semana de junio tenemos que lanzar nuevamente los comedores populares porque es fundamental que estén en uso. Ahora, va a tener que ser con algunas características diferentes. No podemos tener concentración de gente. Esos comedores populares donde vemos mesas llenas de comensales no pueden haber. Entonces, son las personas que cocinan, mayoritariamente señoras que son las que cocinan, que irán y obviamente ahí el MIRIS va a tener todo el apoyo para que tengan la protección para evitar el contagio de las personas, las señoras que cocinan y a la vez que eviten contagiar al resto. Preparar la comida y ver un mecanismo para que quien quiera hacer uso del comedor popular no coma, no haga uso en el mismo local, que sea para llevar a su vivienda. Entonces, todo eso tiene que cambiar. Es parte de la emergencia. Hemos dicho que vamos camino a una nueva normalidad, que cuando pase esta epidemia, como que va a pasar, la normalidad va a ser como la previa, va a ser una nueva normalidad. Y eso tenemos que irnos acostumbrando. Porque si no, tendría que desaparecer los comedores populares. ¿Y cómo vamos a quitar ese apoyo a la clase más necesitada, a la población más moderna? De ninguna manera. Tenemos que continuar y al contrario, tenemos que fortalecer los comedores populares. Pero un sistema diferente para evitar que también sea un foco de contagio y eso va a ser también a partir del mes de junio. Entonces, mayo es lo fuerte, es el bono y junio comenzamos con comedores populares.